¿Qué es la senadora del PAN? 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 Sin duda no, nosotros no estamos a favor de esto porque es un instrumento jurídico constitucional del más alto rango para supuestos en donde de verdad se encontrará en peligro la estabilidad y la gobernabilidad de una entidad federativa. Entonces, mientras eso no suceda, todos los demás son problemas de gobierno de día a día que se pueden atender directamente por los gobiernos y por los poderes establecidos. Entonces, no lo considero procedente de ninguna manera. ¿Quién lo están pidiendo y promoviendo? ¿Estarán haciendo una venganza de un partido con otro? ¿Cómo se ve eso? Me parece que se está analizando desde una óptica política, quizá de contienda, de un planteamiento adversarial, pero que no tiene sentido llevarlo hasta ese extremo. En tanto, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, comentó que desaparecer los poderes, pedir desaparecer poderes en los estados, es un instrumento jurídico que no procede en estos dichos de dimes y diretes entre dos partidos políticos.